Ya se han depositado en nuestra cuenta de Binance la cantidad de mil monedas de Dogecoin las cuales hemos ganado totalmente gratis. Hola que tal amigos y bienvenidos a este nuevo video. El día sábado 12 de octubre nosotros realizamos nuestro retiro aquí de nuestra cuenta de Rollercoin. Retiramos una cantidad de mil monedas de Dogecoin lo cual a la fecha de subir este video equivale a un poco más de 100 dólares. Y en este video te quiero compartir con pruebas como debe ser que ya esa cantidad fue depositada directo a nuestra cuenta de la Chain de Binance. Así que vamos a dirigirnos hacia la parte superior donde vamos a encontrar este icono el cual tiene una forma de billetera. Vamos a dar un clic aquí siendo direccionados hacia esta ventana. Luego vamos a dirigirnos hacia la parte izquierda de nuestras pantallas y vamos a seleccionar la moneda que nosotros queremos mirar el historial de transacciones. Y damos un clic y nos aparece la siguiente ventana. En esta ventana nosotros vamos a dirigirnos hacia la siguiente opción la cual se llama History. Aquí vamos a dar un clic, clickeamos acá, vamos a bajar un poco. Estando aquí podemos observar la siguiente información. Nosotros como les compartimos en nuestro anterior video hicimos un retiro de la cantidad de mil monedas de Dogecoin como lo estás observando en este preciso momento. La fecha que realizamos este retiro fue el día sábado 12 de octubre del año actual 2024 y aquí nos refleja la siguiente hora a las 6 y 22 minutos de la tarde. Luego de realizar el procedimiento de retiro como se los explicamos a todos ustedes de manera muy detallada y donde esperamos que ese video sea de gran ayuda para todos ustedes al momento de realizar sus retiros. En la parte izquierda podemos observar el estatus de este retiro el cual aparece enviado de color verde. También podemos observar la dirección alfanumérica o la wallet donde nosotros solicitamos sean depositados esta cantidad de mil monedas de Dogecoin. Que como ya lo saben esta dirección pertenece a nuestra cuenta del exchange de Binance. Y al frente podemos observar lo que es la verificación o el hash de esta transacción el cual es este. Y así lo podemos observar en todos nuestros retiros. Así que mi gente cuando nosotros realizamos este procedimiento de retiro de las monedas que nosotros estemos minando aquí en Rollercoin. Vamos a tener a disposición de todos nosotros esta información. Donde se puede observar aquí en la parte de estatus si está en espera, si ya fue enviado para ir llevándole un seguimiento a nuestros retiros. Ya teniendo esto claro y habiéndoles explicado vamos a dirigirnos hacia nuestra cuenta del exchange de Binance. Estando aquí en nuestra cuenta de Binance vamos a dirigirnos hacia la parte superior derecha. Aquí en este icono vamos a colocar nuestro cursor y se despliega el siguiente menú. Y vamos a seleccionar la opción que dice historial de transacciones. Vamos a cliquear aquí para ser direccionados hacia esta ventana donde vamos a encontrar el historial de nuestras transacciones. Ya estando aquí en la ventana del historial de transacciones quiero que observen lo siguiente. Ya tenemos en nuestra cuenta la cantidad exacta sin descontarnos ninguna fracción de Dogecoin. La suma de mil monedas de Dogecoin exactas sin ningún tipo de descuento tal cual como aparecía en el anterior video. El fee por el retiro de nuestra cuenta de Rollercoin es totalmente gratis para esta moneda llamada Dogecoin. Y con esto estamos corroborando que Rollercoin no nos descontó ninguna fracción de Dogecoin. Y esto nos parece excelente porque cumple lo que está diciendo. Nos cumple a nosotros los jugadores, a nosotros los usuarios. Y aquí como debe ser con pruebas te lo estoy mostrando. El retiro que realizamos llegó íntegro sin ningún descuento. También quiero compartirles lo siguiente. Este retiro no demoró más de dos horas y aquí lo podemos observar. Esta cantidad fue depositada el mismo día que nosotros realizamos el retiro. Aquí aparece el día sábado 12 de octubre del año actual 2024. A las 8 de la noche con 8 minutos fue depositado la cantidad de mil monedas de Dogecoin. Y aquí más adelante podemos observar las siguientes informaciones como lo son la wallet, el hash de transferencia o el hash de transacción y el estado el cual aparece completado de esta transferencia. Así que mi gente una vez más te estamos demostrando con hechos reales, con pruebas para que puedas observar las ganancias, los retiros que estamos obteniendo aquí en Rollercoin. Que para nosotros es el mejor simulador de minería hasta la fecha que estamos subiendo este video. Esperamos que la información que nosotros te estamos compartiendo sea de gran ayuda para todos ustedes. Más sin embargo, como te lo he dicho, en varios de nuestros videos no se atengan a la información que le compartimos nosotros los youtubers, sino que también estén muy pendientes de las redes oficiales de Rollercoin, también de sus cuentas, donde van a poder observar la información en hora exacta de los eventos, de los mini eventos y demás, a los cuales les podemos sacar el máximo provecho. Donde podemos conseguir computadores mineros, potencia extratemporal de minado, baterías, tokens de temporada, el famoso RST, fracciones de RollerToken o monedas de RollerToken, baterías, racks de minería, entre otros premios. Pero eso depende de cada uno de nosotros. Siendo disciplinados, acuciosos, aquí en Rollercoin podemos lograr resultados así como te lo hemos venido enseñando en nuestros videos. Pero eso depende de ti y de mí, de nadie más. No vayas a creer, no vayas a pensar que alguien más lo va a hacer por ti. De mi parte me siento muy contento porque personas las cuales ingresaron conmigo hace ya bastante tiempo, no se dejaron apagar, fueron acuciosos, fueron disciplinados, lo que yo no fui en su momento. Las cuales han obtenido y han venido obteniendo mejores resultados que mi persona. Y que gracias a ellas, esta llama de RollerCoin se volvió a encender. Y es la razón que hoy en día esté recogiendo, esté disfrutando de estos resultados. Así que mi gente, no hay excusa para que en nuestros ratos libres le dediquemos el tiempo que nosotros querramos a nuestra cuenta, a nuestra sala de simulación de minería. Recuerda que lo podemos hacer desde nuestro computador o nuestro celular. Así que no olvides suscribirte a mi canal, regalarnos tu valioso like y dejarnos tu buen comentario. No siendo más, nos despedimos y hasta un próximo video. ¡Chao, chao!